Mucho se ha especulado de la existencia de Zipahuatzin, hija de Moctezuma, y su boda con un noble catalán que se la llevó a España. ¿Será verdad o mentira? Hoy te presentamos, Zipahuatzin Moctezuma, la princesa mexicana que fue llevada a España y dejó un tesoro. En la iglesia de Toloriú, un pequeño pueblo ubicado al noreste de Barcelona, en el Pirineo Catalán, se encuentra una placa que dice A la memoria de la princesa Zipahuatzin Moctezuma, esposa del noble Juan de Grau, varón de Toloriú en el año de 1537. ¿Esta placa, por lo tanto, da fe de la existencia de la princesa? Veamos. La leyenda cuenta que Juan de Grau fue un noble de origen catalán y varón de Toloriú, provincia de Lérida, Cataluña, en España. Él, supuestamente, fue uno de los primeros conquistadores que llegó a Tenochtitlán, junto a Hernán Cortés. Seguidamente de Grau, desposó a Zipahuatzin Moctezuma, una de las hijas del Tlatoani, y se la llevó después de regreso a su tierra. Al parecer, un hermano y doce indígenas acompañaron a la princesa en su viaje hacia el viejo mundo. Ya en España, la princesa fue bautizada y adoptó el nombre de María. Parece que habría muerto en Toloriú en 1537, y habría sido enterrada en la parroquia del pueblo que hoy ostenta la placa en su memoria. También hay un gran tesoro en juego que la princesa, antes de morir, había enterrado en algún lugar de la casa que habitó, de nombre Vima. Dicen que la existencia de este tesoro ha provocado un sinfín de especulaciones, e incluso ha motivado varias búsquedas no autorizadas en la casa Vima. La primera en 1936 y otra en 1960, cuando diferentes personas movidas por la codicia cavaron en cada rincón de la finca. Cualquiera, al ver la placa en la iglesia de Toloriú, podría pensar que conmemora un hecho verídico. Sin embargo, los historiadores descartan que la historia sea verdad, pues parece que no hay documentación que pruebe la existencia de la princesa, ni la del noble catalán, y tampoco del casamiento. Según el doctor Alejandro González Acosta, investigador de la UNAM, y uno de los mayores expertos del mundo en el linaje de Moctezuma, el ubicar a los verdaderos descendientes de Tlatoani, puede ser una tarea difícil, por falta de fuentes confiables, y porque además tuvo muchos hijos con diferentes mujeres. No obstante, existe documentación de alguno de sus hijos, cuyos nombres fueron castellanizados, como Isabel, Pedro, Leonor, Doña Francisca y María, que a diferencia de Zipahuacín, murió joven y soltera. De hecho, la línea genealógica de Moctezuma II se puede rastrear hasta el día de hoy. Cualquier interesado en el tema, puede ver el documental Toloriú, de la directora Patricia Ordaz Cruz, que aborda en su película la posibilidad de que la princesa Zipahuacín, en efecto, haya vivido en ese pueblo español, y desarraigada haya muerto de tristeza. Y tú cuéntanos, ¿ya conocías la historia? Házmelo saber en la caja de comentarios. ¿Qué opinas acerca de la existencia de esta princesa, hija de Moctezuma II? Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo con todos tus amigos, y demos a conocer lo hermoso que es México. Muchas gracias por seguirnos, esto es Descubre México. ¡Suscríbete al canal!